Si bien se trata de una firma comercial de té y hierba, no dejamos de apreciar el esfuerzo que significa estar presente cada año en esta Expo Rural. Aquí el diálogo con Andrés Olívola, coordinador de Cachamay. Para que me dijeras cuál es el saldo de todo esto. El saldo es positivo. La verdad que nuestra participación en la rural ya es un clásico año a año. Siempre vamos buscando una temática diferente para acompañar y brindarle a la gente uno que otro servicio. Pero el saldo ya es positivo. Yo soy un defensor y un gastador del mate cocido. Y ustedes tienen algunas de las cosas que tienen que ver con el mate cocido. Sí, nosotros tenemos mate cocido con hierbas y un mate cocido silveto. O sea que abarcamos desde el chico del mate cocido, el mate cocido con hierbas para la mamá, para el papá. Y el mate cocido silveto para la mamá que siempre quiere cuidarse un poquitito más. Sí, nosotros tenemos una línea de té, que es nuestro genérico, el té Cachamay, el que toma todo el mundo. Y también tenemos una línea de hierbas, también con hierbas que protegen el hígado, que no producen acidez. Y después nuestra línea de estilo, peperina, naranja, menta. Entonces nuestro nicho es hierbas saborizadas. Mirá vos, han ocupado un lugar interesante en este mundo de los sobrecitos, ¿no? Sí. Cachamay ha logrado a través de los años que tiene la compañía convertirse en un genérico. Uno después de comer se pide un Cachamay. No decís ni té, un Cachamay. Me pido algo para relajar después de haber hecho esa gran comilona. Y nosotros lo que tratamos es de acompañar la marca con hechos para seguir siendo un genérico y para seguir acompañando a los chicos. Este año el stand estuvo dedicado a eso, a los chicos, a regalarles plantas, hierbas que conozcan el verde, que se amiguen con ese tipo de cuestiones y puedan llevarse cada uno con una compra o por regalo una plantita de cedrón, de coliandro... ¿Qué tiene que ver con la producción? Todas. La idea fue esa, que además de verlo en el paquete y junto a la hierba, lo vean verde. Y que se lo lleven a su casa. Que sepan que en el balcón, en la cocina, en el patio chiquito, se puede tener una plantita verde y encima consumirla y que la usen en las comidas diarias. Desde el tiempo que conozco el tema Cachamay, las marcas Cachamay, digo, pero siempre la hice así como amplia, como que era del país. ¿Exactamente dónde nace Cachamay? Cachamay nace en Villa Gobernador Galvez, a unos pocos kilómetros de Rosario. Y hoy en día todavía continúa ahí la planta envasadora. Nuestras hierbas proceden de diferentes lugares, de Misiones, de toda la provincia de Misiones, en su mayoría. Y todo lo que es hierbas son serranas, todas hierbas son recogidas manualmente en el noroeste argentino, en Córdoba, y son todas hierbas naturales. Pero nuestra planta y nuestro corazón está en Villa Gobernador Galvez, muy cerquita de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Sí, sí. Inclusive te digo, para ir a algún lugar de Santa Fe, pero que está llamar y nando hacia Córdoba, he pasado y paso por cargo gas en Villa Gobernador Galvez. Correcto. Bueno, si vas por la 9 Vieja vas a ver, no solamente que tenemos una excelente cartelería que muestra nuestra planta, sino vas a ver a nuestras tres parejas de burro que están pastando en los parques de la compañía, porque ese es nuestro símbolo. ¿Burros vivos? Burros, burros, burros. Son tres parejas de burro que los vas a ver alimentándose en el parque. Ahí están peleándose los jardineros porque le comen lo que no tienen que comer, las plantas, pero los vas a ver ahí si pasás por la ruta 9.